Dime un cachito de tu amor Dame un poquito nada más No quiero más porque con más me matas Si me llegaras a querer lo mismo que te quiero yo Seguro que mi corazón no aguanta Dame un cachito de tu amor No me des mucho por favor Porque mi corazón no puede soportar tanta fortuna Dame un cachito de tu amor Dame un poquito nada más No quiero más porque con más me matas Dame un cachito de tu amor Dame un poquito nada más No quiero más porque con más me matas Si me llegaras a querer lo mismo que te quiero yo Seguro que mi corazón no aguanta Dame un cachito de tu amor No me des mucho por favor Porque mi corazón no puede soportar tanta fortuna Dame un cachito de tu amor Dame un poquito nada más No quiero más porque con más me matas Dame un poquito nada más Dame un poquito nada más Gracias por ver el video.